Música Estamos en el campo de hibridaciones de Yucca, donde empieza todo el proceso de selección de nuevas variedades. En este caso vamos a mirar lo que es la generación de híbridos y familias de hermanos completos, donde hacemos cruzamientos controlados, donde sabemos quién es la madre y quién es el padre. La yuca es una especie monódica que presenta flores femeninas y masculinas en la misma inflorescencia. Este hecho de que presente flores femeninas y masculinas separadas nos permite hacer cruzamientos controlados, donde sabemos quién es la madre y quién es el padre de nuestras familias. Entonces, en yuca es una especie que generalmente las flores están aptas para ser polinizadas o ser fecundadas un día. Entonces, ya por la experiencia sabemos cuáles de las flores pueden ser polinizadas en las horas de la tarde. El proceso de cruzamientos en yuca empieza en la mañana, cuando cubrimos las flores femeninas antes de que éstas abran. Generalmente lo hacen hacia el mediodía. Lo cubrimos para evitar que cuando abran nos llegue la abeja y nos contaminen las flores con polen de otras variedades que no son las que necesitamos. El proceso es, con unas bolsas de tela como esta, cubrimos las flores y ellas aquí lo que hacemos es protegerlas de la contaminación. También en las horas de la mañana lo que hacemos es que las variedades que vamos a utilizar como padres, hacemos la recolección de esas flores masculinas. Entonces, en unos frascos como éste, ya en las horas de la tarde la flor abre y podemos hacer los cruzamientos. Lo que hacemos en las horas de la tarde es retirar la bolsa que cubre las flores y ya encontramos las flores abiertas. Entonces, con el polen que hemos recogido en las horas de la mañana, lo que hacemos es frotar el estigma con la flor masculina para hacer la polinización. La idea es que el estigma quede completamente saturado de polen. Este cruzamiento lo que hacemos es que lo identificamos con unos manuetes de estos, donde colocamos el nombre de la madre, el nombre del padre y la fecha de polinización. Y el número de flores que son polinizadas. Nos interesa la fecha de polinización porque al mes estos frutos los cubrimos con unas bolsas mucho más pequeñas. Aquí lo que estamos haciendo es proteger el fruto del ataque de la mosca y la fruta y que el fruto de yuca es deicente, o sea que explota cuando esté madura. Luego de tres meses de haber hecho la polinización, obtenemos la semilla sexual de yuca. Esta es la primera y la única vez que vamos a sembrar semilla sexual de yuca dentro de todo el proceso de mejoramiento. Ya que las siguientes etapas son etapas clonales, donde sembramos los tallos de la yuca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!